Hola, bienvenidos al curso de algoritmia en Python y vamos a hacer el ejercicio 3, que en vez de introducir una lista, va a introducir una fila, de tal forma que me aparezca, introduce la fila 1 y yo la introduzco como hemos visto que se introduce una lista en el ejercicio anterior. Introduce la fila 2 y haríamos lo mismo, hasta que la fila estuviera vacía. Para ello, vamos a hacer uso de la función que hemos desarrollado en el ejercicio 2. En el ejercicio 2 hemos desarrollado estas dos funciones, pues yo las voy a copiar y las voy a meter en mi archivo utils, en cualquier parte, al final, por ejemplo. Y así ya la podemos utilizar directamente porque cualquier programa que yo cree, como la voy a crear en la misma carpeta que utils, voy a poder utilizarlo, importarlo y utilizarlo como si fuera una función normal. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de la práctica 4, el ejercicio 3. Y como siempre, voy a crear la estructura principal del programa, que va a ser m es igual a introduce matriz, en el cual me va a crear la matriz. Me va a pedir todos los pasos para introducir la matriz y después lo único que me queda es imprimirla. Por supuesto, tengo que crear la función introduce matriz. Y aquí voy a ir introduciendo valores. Desde i igual a 1, mientras la cadena no sea igual a la cadena vacía, pues voy a seguir iterando. En un principio, cadena la he puesto, no vacía, sino con un espacio. Y lo que voy a hacer es introducir ese valor, como hemos hecho otras veces. Dame la lista, la fila, 1, 2, aquí vamos a meter el valor 1, 2, 3, dependiendo la iteración en la que esté. Y lo que voy a hacer es aquí poner i. Muy bien. Si el usuario introduce un número, si la cadena no está vacía, pues lo añado a la matriz, que por cierto no la he creado. Tengo que crear una matriz vacía y como siempre, al final de mi programa, devolverla, para que no se me olvide. Pues como tengo que añadir, voy a presuponer que esa cadena es una lista de números correctamente introducidos. Pues lo que voy a hacer es decirle que m es igual a añadir pues la función que yo he creado. La función que yo he creado la tengo que importar, from utils, import, y sería str tonum list, hacia una lista de números. Entonces la utilizo aquí, str tonum list, le meto la cadena y automáticamente me haría el mensaje de error. Si todo sale bien, pues lo que voy a hacer es aumentar en uno el contador para que la próxima iteración me devuelva un uno. Me aparezca un número de fila superior. Vale. Sabemos, porque lo hemos desarrollado, que str tonum list va a devolver una excepción si el usuario introduce una lista incorrecta. Podemos capturar ese error y que vuelva a pedirlo. Entonces lo único que haríamos es capturar lo que podemos hacer aquí o en cualquier nivel except value error as e Muy bien. Tengo que tabular esto, lo selecciono todo, aprieto el tabulador y automáticamente todo se me tabula hacia la derecha y así me parezca todo correctamente. Voy a imprimir el error pero también lo voy a hacer en la salida de error para que se destaque de que es un error. Para eso tengo que importar otra vez el objeto de std error. Y con esto ya tendríamos el programa hecho. si lo ejecutamos pues introduzco una fila por ejemplo el 2 el 3 el 24 otra fila el 4 el 8 y el 2,1 aquí me puedo equivocar puedo decir el 3 la A y la 22 me dice que uno de los elementos de la lista separada por comas no es un número real y me pide que la vuelva a introducir la vuelvo a introducir 24 22,2 y solamente en el momento que yo no introduzca nada pues acabaría el programa introduciéndome la matriz es una forma rápida de crear matrices un pequeño detalle es que me gusta que haya un espacio entre los dos puntos y el el mensaje de aquí y ya con esto tendríamos el programa terminado